¡Hola! Soy Rocío de Scrapeando con Rocío. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar un proyecto que os va a encantar. Bueno, a mí me ha encantado y no quiero parecer presuntuosa, pero ha quedado muy muy chulo. Si recordáis, hace un tiempecillo preparé un tutorial para hacer este mini álbum de niñas con la colección From the Sky Baby Girl de Cora. Y bueno, os dije que habría una segunda parte y pues aquí vamos con esa segunda parte. Ha tardado un poquito, pero ya está aquí, así que os lo voy a enseñar. Es esta cuna guión caja porque es para contener el álbum que ya hicimos. Como veis, ha quedado súper chula. Espero que lo podáis ver porque, bueno, es un poquito grande y difícil de enseñar en la cámara. Pero, bueno, como veis, súper chula y nuestro álbum nos cabe perfectamente dentro. Y me parece que queda precioso. Y la verdad es que estoy encantada con el resultado. Ha costado un poquito de trabajo hacerlo, pero bueno, creo que merece mucho la pena. Y bueno, además, como podéis ver, se balancea. Es súper graciosa, me encanta, me encanta cómo ha quedado. Y bueno, si os gusta y queréis ver el tutorial, pues os dejo primero con los materiales y ya luego con el paso a paso. Para nuestro proyecto vamos a necesitar herramientas básicas como un lápiz y una goma, cúter o tijeras, una regla metálica para que al usarla con el cúter no se nos estropee, cartón contra colado para la base, también necesitaremos adhesivo, cinta de doble cara o pegamento líquido y para la estructura yo voy a utilizar la pistola de silicona caliente. Podéis utilizar el que vosotros queráis, pero aseguraos de que es un pegamento fuerte. Voy a utilizar la colección From the Sky Baby Girl de Cora Projects para decorarlo y que nos vaya conjunto con el álbum. Aquí tengo las pegatinas y los recortables, que ya los tengo recortaditos y guardados aquí para que no se me pierda ninguno. Y algunos chipboard pues con temática de bebé o temática de fondo, así que nos pueden venir súper bien para el proyecto. Bueno, pues este es el álbum que recordaréis del tutorial, si no pues tendréis el enlace por ahí arriba o en la cajita de información para que lo veáis que es súper bonito y súper dulce, además muy fácil de hacer y bueno, ya veis el resultado. Pues para la cuna caja que vamos a hacer, yo ya tengo cortados los cartones. Estas dos piezas son para la parte delantera y trasera, luego tenemos aquí la base que iría entre estas dos y los laterales. Bien, estas piezas las he hecho con una plantilla. Yo me he dibujado una plantilla en un folio, lo doblé a la mitad para que me quedaran exactamente iguales. Y bueno, la formita de aquí arriba la hice usando un troquel, aunque podéis utilizar cualquier cosa que queráis o podéis dejarlo liso o simplemente con una curvita redondeada, eso ya a gusto de cada uno. Y la parte de debajo la dibujé con un plato o una superficie redonda así grande. Y esta parte pues ya la dibujé yo a mano. Y bueno, como veis es muy fácil de hacer, aunque no lo parezca. Y ya solo hay que pasarlo al cartón. Recortar lo del cartón es la parte difícil, por lo menos para mí, a mí me cuesta mucho cortar formas en cartón. Pero bueno, al final se consigue. Para los bordes luego lo más útil es darle con una lija un poco y lijamos las imperfecciones. Y bueno, ya tenemos nuestras piezas. Como veis esta pieza pues no tiene una forma cuadrada o rectangular que os pueda dar unas medidas así exactas. Pero de ancho tiene 17,5 de la parte que estaba aquí arriba, para que nos quepa el álbum. Y aquí esta parte mide unos 24 centímetros. Pero bueno, esto es así a gusto, esto es más tipo decorativo, ¿vale? Si os interesa mucho os puedo intentar dejar la plantilla escaneada. Bien, estas piezas por esta parte, luego tenemos la base, que es un rectángulo de 22 centímetros de alto por 16,5 de ancho. Y los laterales que miden 22 por 6 centímetros. Ahora vamos a pintar los bordes de blanco con gueso. Lo podéis hacer o podéis dejarlo con el color del cartón o simplemente forrarlos enteros. Yo los voy a pintar de blanco y luego forraré los laterales. Ya tenemos aquí todas las piezas con los bordes pintados de blanco. Y ahora pues vamos a forrarlos con los papeles de la colección. Voy a utilizar esta cara que me encanta, este diseño, para las dos partes que se van a ver más de la cuna. Y bueno, lo que voy a hacer es ponerle el pegamento, lo pego y luego con el cúter ir recortando. Y bueno, ya veis que queda súper bonito. Así que voy a hacer exactamente lo mismo para la otra cara y para las demás piezas. Bueno, pues aquí tenemos ya estas partes forradas por una sola cara. La base también por una sola cara. Y los laterales por las dos. Y ahora estas piezas están forradas solo por una cara porque por la otra voy a usar cartulina blanca. Y voy a estampar los sellitos de la colección que vienen al juego para forrar la otra cara. Esta cara, como va a ir por abajo, no se va a ver mucho. Pero voy a hacer lo mismo en la parte interior de estas dos piezas. Que son la parte de delante y de detrás de la cuna. La parte de delante y delante y de detrás de la cuna. Que son la parte de las piezas. Y por alguna parte de las piezas están por las piezas delante y de detrás de las piezas. Y por otra parte garras y de detrás de las piezas. Gracias por ver el video. Y bueno, ya veis lo bonito que queda y podemos crearnos nuestro propio diseño según lo que nos guste. Ahora pues nada, lo voy a pegar por esta cara. Y haré lo mismo para las caras interiores de la parte delantera y trasera. Bueno, pues ya los tenemos todos forrados y le voy a dar un poquito de tinta con un aplicador por los bordes. Y ahora que tenemos todas las piezas forradas y tintadas, pues vamos a empezar a montar la cuna. Como ya os he dicho, voy a usar silicona caliente, que ya tengo la pistola aquí preparada. Y lo vamos a pegar con mucho cuidadito, colocando la silicona en el borde. Cuidado de no quemarnos. Y lo colocamos lo más recto posible. Nos ayudamos de algo que nos sujete. Yo estoy usando estos dos pegamentos. Y ahora vamos a pegar uno de los laterales. Y exactamente lo mismo con el otro lateral. Y por último solo nos queda pegar la otra cara. Y bueno, una vez que está todo pegado, ya veis que graciosa queda, que incluso se balancea. De ahí la forma curvita de abajo. Y vamos a probar que nos cabe nuestro mini-album. Como veis, queda fantástico. La verdad es que estoy muy contenta con cómo está quedando. Para reforzar las uniones de las partes, he pegado unas tiras de cartulina troqueladas en cada borde. En cada unión. Y es tan fácil de hacer como cortar una tira de 4 centímetros de ancho y el largo necesario. La doblamos por la mitad, o sea, 2 centímetros. Y luego he usado esta troqueladora de Marta Stuart para dejar el borde más bonito. Esta parte es totalmente opcional. Si no queréis ponérselo, pues no hace falta. Pero, como os he dicho, aparte de reforzar las uniones de las partes, también nos taza si se nos ve algún poco de silicona. Entonces, bueno, yo por eso he decidido ponerla. Y solo me falta este trocito. En esta esquina de aquí. Así que, ya lo tengo preparado. Yo corté una tira y simplemente la puse aquí al lado y he medido la altura que me venía bien. Así que ahora le ponemos un poquito de pegamento. Lo extendemos bien. Y ya sabéis que si el pegamento líquido se queda muy pegote, muy acumulado, pues se nos queda feo. Se nos arruga el papel o la cartulina. Y bueno, pues lo mejor es una capita fina y bien extendida. Y ya está. Esperamos que seque. Y ya veis que queda bonito decorado por el borde troquelado. Que si no tenéis troqueladora podéis utilizar unas tijeras de forma. Y además, pues también queda reforzado. Lo siguiente que vamos a hacer es usar un palito de madera. Que, bueno, este era más largo, pero lo he cortado. Y lo vamos a pegar en el centro de uno de los laterales. Que en mi caso este va a ser la parte de detrás. Entonces, en la parte de detrás, en la zona interior y en el centro vamos a pegar un palito largo. Yo he calculado que mida dos veces la altura de la cuna. Y la parte que me sobra la voy a utilizar para pegarla encima, de esta forma. Y esto va a ser el soporte para que le pongamos una cortinilla para que cubra la cuna. Así tipo Moisés, que me parece que queda súper bonito. Entonces esto también lo voy a pegar con la pistola de silicona. Ya sabéis, con mucho cuidadito. Y si queréis utilizar algún otro adhesivo, pues que sea fuerte también. Y ahora que tenemos las dos piezas pegadas, pues vamos a pegar el palito grande en el centro. Le he puesto primero solo un poco abajo y ahora le pondré otro poquito por aquí en medio. Este tipo de palo me había venido muy bien en el barquito que hicimos como dulfero, como contenedor para las cositas de comunión. Que también os dejaré enlace por aquí arriba. Y bueno, aquí veis como está quedando. Quitamos los hilitos que nos sobren de la silicona. Bueno, ahora que lo tenemos así, voy a usar un lazo de raso para envolver el palito. Así nos queda pues, no sé, un poco más bonito y más elegante. Le voy a poner un poquito de pegamento por las zonas donde creo que se va a ver menos. Y simplemente lo voy a ir forrando dándole la vuelta. Y ahora que tenemos el palito forrado con el lazo, ya veis que es súper fácil. Vamos a usar un trozo de tela de tulle para nuestra cortinita. No lo he medido, por eso no os doy medidas, simplemente lo he cortado un poco a ojo. Y lo que he creído que iría bien de largo. Entonces esto quedaría de esta forma, así, aunque le voy a hacer un par de pliegues. Por aquí le voy a poner un puntito de pegamento para que se mantenga. Voy a aprovechar los lunares que tiene el tulle para poner el pegamento y que no se vea. Y bueno, como veis queda súper chulo. A mí la verdad es que me gusta un montón el efecto que queda. Por detrás no lo voy a pegar porque la idea es que tenga movimiento. Pero vosotros le podéis poner algún que otro punto por si queréis que se mueva menos. Y bueno, para darle el toque final, preparé un lazo con la misma cinta de raso que usé para forrar el palito. Y lo voy a pegar aquí encima. Voy a cortar un poco el exceso. Siempre acordaros de cortar en diagonal para que no se deshilache. Y ya solo nos quedaría decorar la parte de delante. Aquí tengo los recortables de la colección. Y bueno, vamos a hacer un par de pruebas. A ver cuál me gusta más. Y ya tendríamos nuestra caja cuna terminada. Y ya tendríamos nuestra caja terminada. Y ya tendríamos nuestro... Y ahora sí ya está nuestra cuna terminada. Como veis ha quedado chulísima, la verdad es que me encanta el resultado, me parece preciosa, súper dulce y bueno, es facilita de hacer, ¿vale? Lleva su trabajo, pero es facilita de hacer. Y cuando metemos el álbum... Pues ya veis que queda súper chulo para regalar o no sé, para nuestro propio hijo, creo que queda precioso. Y pues esto es todo por hoy, yo espero de verdad que os haya gustado, me encanta muchísimo como ha quedado. Todos los materiales los podéis encontrar en la página de Cora Projects y también tendréis los enlaces en el vídeo o en el blog. Y pues yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!